qué tal muy buenos días hoy es día lunes día 26 de diciembre vamos a ver hasta allá al fondo por donde entra la gente toda esta área es donde camina la gente hasta llegar al bordo hasta allá arriba donde hay parte hasta el nido de las águilas donde no hay línea donde está donde no hay muro hoy es el último mes del año y estamos aquí en el nido de las águilas y caseta de cobro tengan un excelente día mi nombre reinado silva morales hola buenos días hoy es día lunes 26 de diciembre estamos cerca de la caseta vamos a ver unos chavos que entraron que bajaron en la autopista por debató el trailer son tres chavos y veamos todo lo que caminan hasta allá arriba se mire el cerco y todo este camino es por así que tierra de nadie donde los mucho peligro para toda la gente que viene ahora para este nuevo nuevo año allá está una parte donde no hay lámina todo eso que estoy mirando que estamos mirando de la lámina aquella no sé si miren esas veredas que están allí son de puro emigrante de toda la gente que va para el otro lado estamos en el nido cerca del nido de las águilas y hoy es día 26 día lunes del último mes tengan un excelente día mi nombre es reinado silva morales invito a que me dejes un comentario vamos a ver hacer unas tomas hasta que entren los chavos allá arriba ahorita en el próximo vídeo un abrazo muy sincero qué tal muy buenos días mi nombre reynaldo silva morales estamos donde inicia el nido de las águilas al fondo queda el nido de las águilas vamos a ver recuerden que hoy es día lunes 26 todo eso es allá arriba no hay lámina vamos a observar todo lo que es este cañón quiero recordarles que todo este cañón no es bienvenida la gente no vengan a estas áreas por favor hagan caso no esto no es recomendable para andar gente para andar gente o que pasen gente solos este estamos en el nido de las águilas recuerden que toda esta es área de víbora aquí hoy trabajaron tres chavos allí en la caseta van a subir para arriba vean todo lo que tienen que caminar estos chavos se mira aquí se mira cercas pero pero no más miren la acción está legisísimos hoy es día lunes día 26 de diciembre el último mes del año 2022 que viene el 23 ya ya estamos les deseo feliz año estamos en el nido de las águilas toda esta área este ahorita está haciendo mucho frío las clientes que vienen para acá tengan mucha precaución vengan bien preparados vengan con guía si ustedes quieren con una persona de confianza no los exito a que vengan o que pasen para el otro lado simplemente este vídeo lo hago para toda la gente que no conoce esta área este es el nido de las águilas allí al fondo y caseta de cobro mi nombre reinaldo silva morales vos para aquellos chavos a que arse los miramos que salgan allí al donde porque son tres chavos que se bajaron y van a recorrer ahorita toda esta área allá arriba recuerden que no hay lámina allá arriba allá arriba no hay lámina no es que ya no quiero hacer vídeos allá al fondo porque porque es muy peligroso precisamente estamos hablando de que no vengan para acá porque estas áreas les puedo recordar este pues todo mundo sabe no no es no es algo que se esté denunciando simplemente son cosas que aquí todo el tiempo allí puede haber gente inmigrantes enterrados de parte de la delincuencia este simplemente simplemente este vídeo es para que tengan muchas precauciones la gente que viene de por allá y que no sabe dónde es esta área por donde queda este queda entre el caseta de cobro de tijuana y el nido de las águilas muy famoso por cierto este mi nombre reinaldo silva morales este veamos cómo cómo está el terreno donde se cruza para el otro lado hasta el nido de las águilas y caseta de cobro esta área no es recomendable para que anden aquí recuerden recuerden esta área no es buena este yo ya no puedo ir para allá por precaución hasta recuerden que estaba haciendo vídeos hasta allá al fondo y no pues no no me gustó la verdad para qué no prefiero pues prefiero conservarme que vaya a pasar algo mi nombre reinaldo silva morales tengan un excelente día hoy es día lunes día 26 de diciembre estamos aquí en el cañón en el cañón que inicia caseta de coro a tecate vamos a hacer un vídeo próximamente del área de tecate del cerro tecate lo que es el rancho la puerta que es muy famoso por cierto no sé si muchos lo recuerden en revistas yo lo visto en revistas mucho en el otro lado cuando vas al doctor al a una parte de una oficina siempre va haber allí una una magazine de el rancho la puerta muy famoso aquí en tecate este cañón llega hasta el hasta allá hasta la hasta la la entrada de tecate que viene siendo el rancho la puerta muy famoso mi nombre reinaldo silva morales tengas un excelente día te invito cordialmente te suscribas a mi canal ya que voy a estar haciendo vídeos y por cuestiones de que a veces no puedo pero voy a estar constante atendiendo todos sus mensajes todos los mensajes una de las cosas que tengo yo que todos los mensajes los contestó sean buenos sean malos la mayoría son buenos yo les agradezco de todo corazón y que dios los bendiga este tenga mucha precaución la gente que ni para para acá ahorita está haciendo mucho frío mucha gente entra por esta área en estas fechas porque porque llueve mucho hace mucha mucho frío y y ahorita este día lunes está bellísimo está está este está muy clarito de hecho hay gente allá allá hoy trabajaron tres chavos allá que van para adentro no más que no los ubico ya nuevamente y quiero tener precaución para no este tener problemas tengan excelente día mi nombre reinaldo silva morales un abrazo muy sincero desde el nido de las águilas tengan buen día y que dios los bendiga les mando un abrazo muy sincero hasta sus rincones de sus hogares y países de todos los orígenes ya sea de méxico o sudamérica de acá de el sur de a me